Por incumplir con los sellos de clausura, cinco personas más cayeron al bote. De acuerdo con el operativo control, el cual se está llevando a cabo en coordinación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, fueron cinco hombres llevados al Ministerio Público el pasado viernes 16 de julio por violar los sellos de clausura en tres obras. La primera construcción se encuentra camino al Cárcamo, obra negra, a la que por falta de permiso se dio por suspendida y se colocaron los sellos de clausura, los cuales al momento del operativo se encontraban rotos y había personal trabajando, en donde un masculino, quien dijo ser propietario y responsable, fue asegurado y trasladado al área de barandillas ante el oficial calificador en turno. El segundo caso se dio en la calle privada Real Quinta de Marfil, donde se encuentra una obra de construcción suspendida por falta de permisos y sellos colocados, los cuales fueron quebrantados. En el lugar se encontraban cuatro masculinos laborando, los cuales fueron trasladados al área de barandillas para ser puestos ante el juez calificador. La tercera y última obra fue en la calle privada Garambullo, Colonia Burócrata, en donde se encuentra un domicilio con obra en construcción, la cual supuestamente está suspendida. Pero personal de imagen urbana y ordenamiento territorial, al momento de hablar con el responsable de dicha obra, se corroborró que tenía los permisos correspondientes. El operativo control tiene como objetivo clausurar aquellas construcciones irregulares, las que se están realizando sobre la vía pública e instalación de malla ciclónica, donde no se debe, esto con el fin de no dañar la imagen urbana. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.